Aquí estamos en las instalaciones de Animal Grum con el señor Carlos Peñalosa, gerente. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien, muy bien. Contento, ansioso, muy ansioso de un sueño que se hace realidad, el poder haber traído y que vengan a Córdoba tres grandes, tres grandes del Grummen a nivel mundial. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un congreso, eso pocas veces se ha visto en Córdoba. Claro, este es un congreso internacional de peluquería canina. Bien, logramos traer a William Gardner, Felipe Correa, dos genios de Brasil, con un genio, indiscutiblemente el número uno de Argentina, Roberto Nunes. O sea que va a venir una canina. Exactamente, ahí está Roberto con 40 años de experiencia en todo esto y poder juntar a tres grandes en el interior del país es un honor, para Animal Grummen un honor. Ahora, por ejemplo, las personas que estén interesados, ¿tienen que ser ya peluqueros o pueden ir simplemente a aprender para interiorizarse y después venir a golpear la puerta de Animal Grum? Pueden. Estar, digamos, con ganas de ser peluqueros, acá van a poder ver a dónde puede llegar un peluquero, a qué nivel puede estar. Porque a veces son unos peluqueros caninos, gente que viaja por el mundo como Roberto Nunes, como Felipe, como William, que viajan por su profesión. Entonces, a veces decimos, ah, peluquero canino. Peluqueros caninos que llevan una vida espectacular y haciendo una sola cosa, peluquería. Y vienen dando el bienestar. Pensar que la peluquería canina puede y todavía falta llegar al nivel que está llegando era algo inimaginable. A veces vos le decías a alguien, ¿a qué te dedicas? Y hago herramientas, fabrico esto y tal, para peluqueros caninos. Para peluqueros, claro. Entonces, hoy, que está en auge, con una rápida salida laboral, nosotros lo que queremos es que alumnos, es alumnos, ya profesionales, aquellos que están interesados, concurran al primer congreso internacional. Donde van a ver a dónde se puede llegar y a qué nivel se puede llegar. Tiranos la fecha, por favor, ¿cuándo? Por favor, la invitación es para el día 17 y 18 de mayo, en el complejo Barranca, en la Costanera, en Boulevard La Cera 54. 54. Ahí estaremos desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, full, full con break, para poder conocerse, para poder comer, para poder intimar, para poder crear amistades. Y también poder charlar con estos grandes profesionales, Roberto Nugnes, William Garden y Felipe Correa. Y realmente explican todo muy bien. William habla el castellano perfecto. Entonces, bueno, está Roberto, está William, está Felipe, falta nada más que ustedes. Falta vos. Los invitamos. Los invitamos. 17 y 18 de mayo, Barranca, Boulevard La Cera 54. No se lo pierdan. Algo espectacular.